Muy buenos días, tardes o noches. Depende de en qué momento te encuentres viendo el video. Hoy vamos a hacer un tutorial de earrings, aretes, pantallas, pendientes. Que me solicitó Buena debido a el último Twitch. Estoy muy nerviosa. Y estoy tratando de no soltar el portugués. ¿Me cuesta? Pero mi amorcito me está ayudando. Estos earrings los vamos a hacer con dos mesh diferentes. El primero es de Camila. El segundo es de Mise. Que es la que más me gusta a mí. Pero Camila tiene el plus de que puedes hacer dos aretes diferentes. Muy bien. Entonces no solamente lo vamos a hacer en versión estudio. Sino también en el Classic. Que es mucho más fácil hacer los earrings. Y pueden sacar adelante muchas cosas interesantes. Pero. Esto es el Excel. ok como podemos ver esta parte es la más sencilla en el imbo clásica hacer los earrings es mucho más rápido a la hora de subirlo porque no hay que fijarse en detalles de estar trabajando tanto en la iluminación y demás por eso es la forma más fácil de subir earrings y muchos creadores se dedican a hacer esto solamente para que sea más barato ahora yéndonos al imbu beta o imbu studio vamos a trabajar con esto que es mucho más complicado y voy a iniciar desde que empezamos a hacer el corte de la imagen por lo general cuando yo trabajo con esto trato de hacerlo con la varita mágica que es lo que me ahorra más tiempo que es la tarea del flojo pero el problema es que cuando tienen partes de diamantes y demás se genera este pequeño corte que te elimina ciertas partes que tú necesitas para que el ring se vea completo entonces yo prefiero utilizar él la pluma se activa en el costado derecho y es como si trabajaras en corte con vector o con un gilet o con un bisturí de papel la idea a continuación es trabajarlo muy rápido pero tiene un muy buen acabado pero no vamos a poder hacerlo tan rápido te tomo por lo menos una hora hacer un buen corte y tener cuidado con los detalles y de que no se pierdan ninguno de ellos vamos a ver cómo se trabaja esto en un minuto lo que a mí me tomó una hora y seguimos después del corte viene lo más fácil que es tomar la imagen que hemos recortado y colocarle encima una capa blanca para que eso nos genere la opacidad he hecho esto guardamos las dos texturas y duplicamos la capa negra la capa de la imagen las fusionamos y nos vamos a volverlo 3d cuando nosotros seleccionamos esto vamos al menú filtro de filtro pasamos a 3d y seleccionamos generar mapa normal se nos abre una nueva ventana después de unos minutos tenga paciencia especialmente si tu computador no es muy potente me falta el aire y le damos a un ok a la pantalla que nos va a surgir y eso nos abre un submenú flotante después de que se sigue cierta cantidad de condiciones se nos va a formar una pelotita 3d que nos va a indicar cómo se ve la textura en 3d lo ideal es que tratemos de suavizar lo más posible la textura con el desenfoque y la escala de detalles para que no sea tan brusco pero si quieres que tenga mucho mucho detalle el desenfoque tiene que ser mínimo 0,2 y el detalle tiene que estar a 100% eso ya depende de cada uno yo lo hago más lo más desenfocado posible para que tenga un poquito de juego de luces una vez hecho hecha estas tres capas que es la textura opacidad y normalidad nos vamos a ir a limbo estudio a trabajar con ellos no hay que tenerle miedo estén tranquilos al principio si asusta bastante pero paciencia te vas acostumbrando lo digo por experiencia es latoso tener que meterlas pero el resultado no tiene un precio colocamos textura opacidad normal después opacidad me confundí am very confundida amnyamnyamnyam caramba me olvide de el shine tenga mi paciencia wey estoy muy nerviosa bueno esto es más fácil porque se usa un mapa de degradado de grises que es el muy con blanco y te generas como una condición para hacer sil como para hacer plata muy bien una vez hecho esto nos vamos de nuevo a limbo estudio y trabajamos con agregando esto y vamos a jugar con el brillo yo le voy a dar un brillo de más o menos 20 17 20 creo que 17 mejor y vamos a ponerle un poquito de iridescencia la iridescencia es el arco iris que se forma en los metales que da la sensación de pulido me gusta esa sensación porque hace trabajar y en el tondres que es la línea de arriba tú lo mientras mayor sea sin llegar al uno evita que tenga esas partes grises al costado pero aquí está el problema con esta mes que cuando tú la pones tienes que ir centrándola y moviendo cada uno de las piezas y volviendo a hacer el trabajo por eso generalmente es bueno solo hacer la opacidad y la textura para mejorar menos voy a hacer un poquito de movilización y a rehacer las tres capas probando todo que Raúl me acompañe ¡Gracias! 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 Y aquí viene el gran defecto el problema es que después de que nosotros entramos un erring el otro no va a quedar igual tenemos que ir trabajando doble textura y tenemos que ir jugando para ver que tan cerca queda del oído y que no quede flotando como las otras veces y ese es el problema con el mesh de Camila no está centrada la mesh para estar directamente sobre el oído pero tiene un bonito resultado si tú quieres ocupar digamos un sol una luna en un lado y las estrellas colgando en el otro pero sí hay que armarse de mucha paciencia aquí todo nos cuesta porque para lucir bellas hay que ver estrellas entonces hay que tener mucho mucho cuidado con lo que se trabaja y el nivel de trabajo y acabado que tú quieras tener la siguiente es mucho más fácil y por eso me encanta me gustaría que la misma Missy pudiera sacar una de un lado de una textura y la otra porque aquí apenas la encuentras el centro es mucho más fácil trabajarlas porque automáticamente los dos quedan centrados y por eso la amo y la adora esta textura ahora ahora como ven no es tan complicado yo ya lo ocupado antes porque es mi favorita pero no hay que tener miedo y van a ver que todo queda perfecto tengan paciencia tengan mucha paciencia porque si no vamos a estar perdidos en el espacio y esta es la mesh más fácil considero yo para trabajar en los serings yo tengo la mía pero por algún extraño motivo se encoge así que no se lo recomiendo no 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 nada no no no